No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El guatón quiere hacer empanar, le gustó el horno. Ya, podremos empanar. No, se lo quiere llevar pa' la casa. Ah, en ese lecete, bueno. ¿Esta niñegosa va a hacer una masandería con tu tío o va a hacerle masandería? Sí, po. Y yo te la grito afuera. ¡A la rica empanada! ¡A la sacarle! ¡A esta altura ya se quemaron! ¡Claro! ¡Claro! ¡Uy, si no compren, me le ato la brusa con la quiscangueti! ¡Van a haber ranqueado! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cierto, mi hijita? ¡Ahí va, anda ella, po! ¿A quién está haciendo este? ¡Oye! Yo nunca he creído haciendo este de los otros años. No, 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 pero... ¡Qué gracia! ¿Que le pueden poner cualquier año? ¡Ahí va a ver que el pan cortó porque se picó! ¡Se picó el pato! ¡Se picó el pato! ¡Se picó el pato! ¡Se ha picado que el vino pasado! ¿Está yendo? No, ahí se nota el destilado por último estarlo. Por lo menos lo metieron en una caja bonita. ¡Gracias, señorita! ¡Se necesita hacer una caja bonita! ¡Vamos con la señorita ahí para... ¡Sí, es huequique! ¡Esto es viernes, viernes! ¡Mmm! ¡Tengo ni una próxima caja! ¡Algo con la mañana! ¡Ya! 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 ¡No, ahí está esa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Y el Oscar! ¡El favorito! ¡No, no, no! ¡Ese espadito es tu favorito! ¡Anda con la abuelita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda con la abuelita! 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 ¡Ah, güey! ¡Salud! ¡Salud, tía Rosa! ¡Salud! ¡Debería cantarse una canción! ¡Salud! ¡Salud! ¡La que canta usted! ¿Cuál es la canción? ¡Es que hoy ya estoy resfriada! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Yo puedo! ¡Sí! ¡Ya! ¡Está grabando ahora, mancín! ¡Ya! ¡No te la agotiste! ¡Uy! ¡Qué guapa! ¡No! ¡Oh! ¡Yo sé que te voy a decir porque tú desapareciste! ¡Ah! ¡Que los ovnis a lo mejor le enseñaron algo nuevo! ¡Ah, ya! ¡Ya! Bueno, chicos, si ustedes me buscaban a mí... ¡La encontraron! ¡Eh! ¡Me tenían los hombres acá parada! ¡Los ovnis! ¡Los ovnis! ¡Los ovnis! ¡Los ovnis! ¡No eran los hombres! ¡Eran los ovnis! ¡Ya! ¡Cagotos del fómalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cagotos del fómalo! ¡Segunda toma! ¡Acción! 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 ¡Salud! ¡Acción!